Continuamos amigos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. Señores, a continuación para todos ustedes vamos a colocar a su disposición lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos como siempre ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. En pantalla están viendo nuestra dirección de correo electrónico idiomadeporte arrobaatel.tv. Está abierto 24 horas del día para todos ustedes para que puedan emitir cualquier comentario, cualquier pronóstico y cualquier situación que ustedes deseen con mucho gusto. Lo vamos a canalizar a través de nuestro espacio. Estamos en el Twitter también, en esa importante red social como arrobaidiomadeporte.tv. Tenemos también nuestro fanpage en Facebook, Idioma Deporte Sencillito. Así que pueden ubicarnos a través de cualquiera de estas redes sociales. Y no olviden queridos amigos, seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales. La mía arrobaalbertoferrer17 y la de mi querido compañero Edwin Palma, arrobaeduinpalma. Y recuerden que si quieren ver nuestros programas en reposición, pueden hacerlo a través de youtube.com, solamente buscando Idioma Deporte TV, el cual es nuestro canal. Y allí tendrán pues todos nuestros programas a su disposición. Sí señor. Amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte. Hablamos de baloncesto, pero ahora cambiamos al planeta de los gigantes, a la NBA. Por nada bien completa, la del día de ayer, domingo, en torno a lo que fue la NBA, que ya se encuentra básicamente también finalizando lo que es la ronda regular. Se vienen ya los playoff con muchísima emoción este año, sin duda alguna, en la NBA. Vamos a ver a continuación el encuentro más importante de la jornada, entre comillas, porque hubo uno particularmente que se llevó hasta cuatro tiempos extra. Y fue el que sostuvo el Miami Heat visitando nada más y nada menos que Oklahoma para medirse al Thunder. Vemos en pantalla parte del accionar de este encuentro. Un solo protagonista, el señor Kevin Durán. 28 puntos y 9 rebotes para este gran jugador. Sin duda alguna, el líder anotador en la NBA en las últimas dos temporadas. Estamos viendo la gran asistencia por parte de su compañero Russell Westbrook. Y la anotación por parte de Kevin Durán. Este encuentro finalizó 103 por 87. Sí, en otra jornada tenemos que el Trey Blazer se impuso 90 por 87 al Golden State Warriors. Con rendimientos importantes de Jenkins, con 27 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Efectivamente, Raymond Felton fue el mejor por parte de Portland, con 24 puntos. Y también vamos a repasar lo acontecido en el encuentro entre las espuelas de San Antonio. Los Spurs, quienes superaron 93 por 76. Nada más y nada menos que al elenco de Philadelphia 76. Vemos a Tim Duncan, quien no actuó en este encuentro, estaba de particular. Que, por supuesto, Tony Parker recibiendo la ovación. Y, por supuesto, iba a ser parte vital en la ofensiva del equipo texano. Como lo estamos viendo en pantalla, Tony Parker con 21 unidades, un rebote y 7 asistencias por Philadelphia. El mejor fue Elton Brandt con 14 puntos y 9 rebotes. El equipo de San Antonio es un equipo con mucha veteranía, Alberto. Pero supo imponerse a la hora de la chiquita ante el elenco de Philadelphia. Sí, por San Antonio, Tony Parker con 21 puntos, un rebote y 7 asistencias. Tenemos que hablar también del juego de Boston contra Washington, donde se impuso el equipo de Boston, 88 por 76, con 15 puntos de Seraphine, 11 rebotes, 2 robos y un bloqueo. Excelente trabajo. Sí, señor. Sin duda alguna que es así. También vamos a pasar ahora a lo que fue el encuentro más llamativo en torno a lo que fue la jornada de NBA. Ayer hasta cuatro tiempos extras necesitaron los Hawks para vencer. 139 por 133, un abultadísimo marcador al equipo de los Jazz de Utah. Vamos a ver en pantalla lo que fue este maratónico partido. Un tú a tú, sin duda alguna, Alberto. Lo que vimos en pantalla, Albert Jefferson fue el mejor por el equipo de Utah con 28 puntos y 17 rebotes. 17, sí, señor. Increíble. Por parte de Atlanta, como siempre, Joe Johnson se impuso con 37 unidades y 8 rebotes, par de asistencias y un robo para ser el mejor jugador a nivel ofensivo del cuadro de los Hawks de Atlanta. Que, bueno, desde 1997 no se veía un encuentro con cuatro tiempos extras en la NBA. Bueno, interesantísimo. También tenemos el partido donde Minnesota se impuso 117 por 100 al equipo de Denver. 13 puntos de Jason McGee, 11 rebotes, una asistencia y dos bloqueos. Llevaron a esta victoria del equipo de Minnesota. Sí, señor. También Kevin Love, de nuevo, vuelve a ser factor fundamental en la ofensiva del equipo de Minnesota con 30 puntos. En otros encuentros vamos a repasar rápidamente para todos ustedes. Phoenix superó 108 por 103 a Cleveland. De igual manera, Memphis hizo lo propio ante los Lakers, dando la campanada en el día de ayer. Los Lakers cayendo ante el ex equipo de nuestro Gravis Vázquez, 102 por 96. Hoy hay mayo con 16 puntos y Andrew Bynum con 30 fueron los mejores por el elenco de los, tanto de los Lakers como de Memphis, respectivamente. Jornada de caída de equipos grandes, Edwin. Cae el Miami Heat, caen los Lakers de Los Ángeles y bueno, nosotros ganamos. Por supuesto que sí, ganamos con la frase del día, Edwin. Así es. La cual es la siguiente, la lee mi querido compañero de impacto. Efectivamente, vamos a leerla a continuación para todos ustedes. Y dice así, vamos a verla en pantalla. Prefiero ser un burro con plata que inteligente pelando. ¡Ah, caramba! Esto lo dice alguien que definitivamente le gusta mucho el dinero. ¿Quién lo diría? Maylor Doñez, Osvaldo Guillén, Francisco Rodríguez, Elqui Rodríguez o Luis Ojo. ¿Quién lo dijo? Yo tengo que hacer una pausa acá. Yo creo que no hacen falta opciones para saber quién dijo eso. Sí, sí. Si lo siguen en el Twitter, saben que es él. Y también hay que decir que no lo dijo porque lo siente, sino para molestar a todos aquellos detractores que cada vez que comete un error o horror, como él mismo lo ha dicho, ortográfico, en el Twitter, le caen a piña. Y la polémica va en su ADN, sin duda alguna. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!